Juan Carlos Fernández, nuestro compañero. Bueno, Juan Mauro Martín ya declaró, ahora es el turno de Diceo. Maxi, estamos frente a la Fiscalía 1735 de la calle Bartolomé Mitre, Fiscalía Sudeste a cargo de Walter López, quien le tomó declaración como primera medida a Mauro Martín, actual líder de la Barra Brava de Boca Juniors, de la A12, y ya decretó dos cosas importantes a tener en cuenta. Punto A, fijar residencia o comunicar cualquier cambio de la misma o bien si pretende ausentarse por un plazo mayor a 48 horas. Esto es decir que si tiene que hacer alguna tramitación que obligue a viajar, va a tener que avisarlo con 48 horas de anticipación y obtener ese permiso de la justicia. Punto B, comparecer a todas las citaciones que se le efectúen a sí mismo en función del artículo 45 bis, modificatoria de la ley 24.192, en cuanto deberá, y esto es lo importante, abstenerse de concurrir a todo tipo de espectáculo deportivo de la especie que se trata, fútbol, o que se desarrolle en el territorio de la República Argentina y mientras dure el presente proceso. Palabras más, palabras menos. El punto saliente tiene que ver con que uno entiende que después de las 14 horas cuando se presente el opositor a Mauro Martín, Rafael Diceo, se cumplirá con la misma medida, teniendo en cuenta que ninguno de los dos referentes que hoy tiene la barra brava de Boca Juniors, por cierto, enfrentados, no van a poder participar de lo que es la fiesta del fútbol, de los estadios no van a poder participar de ver a Boca Juniors en acción por lo que dure este proceso. Tiempo de escuchar, si te parece bien, Maxi, a quien es el representante legal, en este caso a José Monteleone, el representante legal de Rafa Diceo. Diceo vino a 9 de la mañana, si me presenté yo, y cuando llego arriba me están diciendo que no es así. Acá está la... Fuimos, acá está la... Es decirle, doctor, que por un error administrativo estas dos personas que se pretenden que no se junten en una cancha, acá que se junten en una salita de 4x4. Exacto, exacto. Pero vayamos a la acusación de Diceo. Vayamos a la acusación de Diceo. Pero ese no es el problema. El problema es que si nosotros no hubiésemos acudido a las 9 de la mañana con toda seguridad, la fiscalía habría ordenado de que se lo transporte a Diceo otra vez, de un patrullero o se lo declare rebelde. Entonces no pueden aducir que esto es un error. No, yo lo que voy a hacer ahora es... Yo ahora voy a subir a la fiscalía y ver si el fiscal quiere llevar a cabo ahora la audiencia, lo llamo a Diceo, sube Diceo y formalizamos la audiencia. Lo desconocemos. Bueno, de la causa, ¿qué nos puede decir de los hechos? Es que de los hechos son los hechos que ustedes conocen y que están en todos los medios. ¿Y cómo se defiende Diceo? No hubo absolutamente nada. O sea, el domingo concurrió pacíficamente con su entrada al estadio. Ingresó de esa forma y salió de esa manera. ¿Y cómo consiguió la entrada? La entrada, él nos dijo que se la dieron el club de Boca Junia. Bueno, está claro, Juan, es una cuestión netamente de decisión política porque uno hizo un gesto, el otro se corrió cuando pasa lo que pasa siempre, cuando llega una barra brava, que es entrar por encima de los molinetes, pero la decisión política está que esto se corta de cuajo y se puede cortar. Ahora, Boca va a poder ir a Vélez solamente 2.000 socios. Es una realidad, Maxi, la que decís, este ranking de socios implementado hace bastante tiempo por Boca Juniors, tratando de que cuando el equipo va en posición o en situación de visitante, poder cumplimentar al menos con los que tengas mayor permanencia en los estadios. Es decir, este ranking tiene que ver, para la gente que no es de Boca Juniors y no conoce de la situación, es que los socios que más veces van a la cancha, tanto sea como local o como visitantes, logran un mayor puntaje. Estos 2.000 primeros de esa lista de buen comportamiento, obviamente, y fundamentalmente de asistencia a los estadios, van a tener la prioridad. Claro, léase esto, que no haya una doble lectura, teniendo en cuenta las segundas líneas de Mauro Martínez y de Rafa Diceo, porque recordemos que de los dos lados, ambas barras tienen socios, con lo cual podría filtrarse la posibilidad de que algunos de esos socios de segundas o terceras líneas puedan estar presentes. Ojalá que esto no sea así. Ustedes en estudios, Maxi. Gracias, Juan.